Este tema va dedicado para vos, hijo mío. Me gusta mirarte y conversar contigo, inventar palabras que borren las horas. Que de ti me aleja sentirte mi amigo. Me gusta mirarte y leer en tus ojos, si es que es la tristeza que te da una pena. Que nubla tu rostro de mirada buena. Y si la alegría brilla en tu mirada, sentirme dichoso y mirando al cielo. Dar gracias a Dios, dar gracias a Dios por oír mi ruego. Me gusta que sepas que te necesito. Como cuando niño, tú necesitabas. Todos mis cuidados, mi calor, mi abrigo. Me gusta mirarte y estoy orgulloso. Porque el tiempo quiso brindarme la dicha de que seas por siempre mi hijo, mi amigo. Y si la alegría brilla en tu mirada. Sentirme dichoso y mirando al cielo, dar gracias a Dios, dar gracias a Dios por oír mi ruego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!